¡Ajajajaja! ¡Yo voy! ¿Que ya está aquí? ¿Que está aquí? ¿Quién? No sé, hija. Mamá, ¿quién es? ¿Estáis preparadas para conocer al nuevo miembro de la familia? ¿Qué? ¿Un nuevo miembro en la familia? ¿Vas a tener un bebé? No, no, mejor aún. ¡Mirad! Pero si es un aspirador. ¿Cómo que un aspirador? Esto es mucho más que un aspirador. Es el nuevo Roborock H7. Tan bonito, tan ligero, tan manejable, tan... ¿Habéis visto algo más bonito que esto? Pues... ¿Hombre y mamá más bonito? Con su batería de larga duración, su mango ergonómico y... ¡Mirad, mirad! Esperad aquí un momento. Aquí es donde se carga. No me digáis que no es ideal. Y además, mirad los accesorios. ¡Qué fácil! Se quitan y se ponen pan con imán. ¡Vale, vale! He entendido que estás muy contenta con tu nuevo juguetito. ¡Juguetito! No es un juguetito. Y sabéis que os digo a las dos que no me lo pidáis porque no os lo pienso dejar. ¡Ah! Y que sepáis que también previene los alérgenos del suelo porque puedes usar forza o no. ¡Uf! ¡Cómo se ha puesto! Abuela, abuela, ayúdame que creo que lo he roto. ¡Uh! Tu madre te va a matar. ¡Ayúdame! A ver, hija, trae que yo lo vea. A ver... ¡Oh! No lo has roto, no, no. Mira, es que está el candado puesto. Que este es el bloqueo para niños. Sí, sí. Pero si yo aprieto un rato este botón de aquí se va a quitar. Ya verás. A ver... Ya le estoy apretando. Ya verás como pronto se abre el candadito y todo arreglado. Ya verás. Ya verás. ¡Uh! Ya está. ¡Mmm! ¡Menos mal! Pues ahora que estoy voy a probarlo yo. Sí, sí. ¿Eh? ¡Abu! Tú tranquila que yo vigilo si viene mamá. Vale, vale. Que no me lo deja ni loca. ¡Ja, ja, ja! Ahora puedes, abuela. A ver... ¡Uh! ¡Pero si puedo usarlo con más o la mano! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa, abuela? Que ella sola reconoce la alfombra y ha aumentado la potencia al máximo. ¡Esto es lo más! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué viene mamá! ¡Ah! 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 ¿Qué se hace ahí mi Roborock H7? ¿Quién la ha cogido? Nosotras no. La habrás dejado en el suelo tú. A ver, ven aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién la ha usado? ¡Ah! Yo la dejé completamente cargada. Y mirad. En la pantalla pone que no está la batería completa. ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¿Habrá sido papá? ¿Has sido tú? ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué? ¿La has cogido? No, 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 no. Yo solo me he leído las instrucciones. Y sé que tiene una súper batería de iones de litio. ¡Buah! Que solo tarda en cargarse dos horas y media. Y dura encendida 90 minutos. ¡Sí! ¡Muy bien! Y también sé que cuando estás limpiando durante mucho tiempo activas la función LOCK apretando un botoncito, ¿vale? Y se queda encendida sin tener que tener presionado el botón. Y así ahorras esfuerzos. ¡Muy bien, papá! Pero no la has cogido sin mi permiso, ¿no? No, no, cariño. Te lo prometo. Pienso descubrir quién la ha cogido. Casi nos pilla. Casi, casi. Otra vez estás con Roborroca H7. Es que es tan genial. Mira qué fácil es de usar. Con este botón de aquí puedo elegir entre tres potencias. Luego, con el gatillo ya empieza a funcionar. Y si voy a estar mucho rato para no cansarme, le aprieto este botón de aquí y se queda ya funcionando. Es la función LOCK. Es genial. ¿Y todo eso para qué es? ¡Uy! Ahora mismo te lo enseño. ¡Genial! Mira, este es el mini cepillo motorizado y te vale para un montón de cosas. Para la cama, las mantas... ¡Ah! Incluso te lo puedes llevar al coche. ¿Podemos probarlo en mi cama? ¡Claro! ¡Vamos! Daniela, te voy a enseñar para qué sirven el resto. Mira, este es el cepillo para suelos y alfombras. Y este es el de polvo. Y todos ellos los puedes usar solos directamente aquí o utilizando esto. ¿Ves? Y se engancha así de fácil. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! Mamá, ¿y cuando ya limpias todo, cómo lo vacías? ¡Uy! ¡Facilísimo! Mira, con este botón de aquí... ¿Ves? Este. Solo presiono... ¡Ah! Y directamente al cubo de basura. También si quiero le puedo poner bolsa. ¡Qué chulo! ¡Ah! Y también le puedo quitar el filtro y la caja y lavarlos. ¿Quieres verla que sí? Mira. Es este botón de aquí abajo esta vez. ¡Ah! Mira. Aprieto. Quito la caja. ¿Has visto? La lavo. Y ahora puedo quitar... ¿Ves? El filtro... Y... ¡Ah! Lo lavo. Me encanta. Me lo voy a pedir para mi cumple. ¡Ah! ¡Ah!